Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21 y hoy os presento este nuevo artículo que hemos incorporado recientemente en nuestra tienda como se puede apreciar se trata de un foco es un farol de jardín con 6 leds y es para pinchar como se aprecia viene con un embalaje neutro, con una caja y viene protegido siempre con bolsa de burbujas podéis ver que incluye un tramo de cable que este cable es de 3 metros de longitud e incluye todos los accesorios para dejarlo funcionando entonces os voy a enseñar un poquito como funciona este artículo como se puede apreciar dispone de un pequeño panel solar el cual le ayuda a realizar una carga en una batería interna que lleva en la parte trasera y puede realizar una carga para todo el día entonces, una vez que detecta directamente el panel solar que se han acabado las horas de luz lo que hace es que activa directamente el foco entonces os voy a hacer una pequeña prueba como ya hemos metido un poco de carga en este panel vamos a encenderlo tiene dos modos también en la parte trasera tiene un modo de parpadeo que sería este y el modo normal que sería este se puede apreciar que en cuanto el panel está tapado y no detecta luz en cuanto detecta luz está en modo carga y cuando él detecta que se haya ido totalmente la luz solar volvería a encender como podéis ver da una buena luz así que si tenemos un pequeño jardín con un par de focos o tres podemos alumbrar incluso un sendero una zona en la que queramos estar con un poquito de luz tampoco es una luz es muy grande pero para darnos una luz de paso sería perfecto los leds son de luz blanca y os voy a enseñar como sería el montaje de este artículo como podemos ver trae esta base el pincho que iría insertado aquí sería para clavarlo directamente en el suelo y en esta parte si se puede apreciar insertaríamos lo que es esto de aquí así que sería tal que así podemos orientarlo como se puede ver a la zona donde donde nos llegue mejor el sol y disponemos de como se ve aquí en este mazo unos tres metros de cable aproximadamente para poder instalar el foco que es completamente orientable en la zona que nos interese podemos instalarlo en un árbol podemos instalarlo en alguna fachada que tengamos disponible y así de esta manera podemos dejar la instalación perfectamente orientada a la zona que a nosotros nos interese os recordamos como siempre que este artículo podemos adquirirlo en nuestra tienda online electroinformatica21.com también os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales como facebook, twitter o youtube y así de esta manera podréis estar al día de todas las novedades que vamos incorporando en nuestra tienda online se me ha olvidado decir que el artículo es impermeable o sea que podemos tenerlo incluso cuando haya lluvia ya que tiene un IP68 ¿vale? incluye como hemos dicho la batería interna y todo lo necesario para funcionar así que simplemente sería llegar pinchar orientar y poner el modo para que pueda funcionar como podéis ver lo hemos dejado activado y en cuanto tapamos el panel solar no detecta que tiene entrada de luz funciona perfectamente pues nada más un saludo que nos apag прежде lo distribute la batería interna y ¿vale? Puede